¡Bienvenidos amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis hermanitos? Bueno amigos, hoy tenemos... Bueno, en fin... Una cosita, chicos, una cosita Bueno, ya empezamos, ya empieza la almeja ya, ¿qué pasa? He sido asesinado por una titanoboa Perdona, es la mía almeja, perdona Eh, amigos, hoy tenemos preparado ya hacer el barquito, ¿vale? Tenemos preparados los materiales, bueno, creo que los tenemos preparados ya los materiales para hacer el barco Eh, en principio tenemos ya esto y luego tendríamos que hacer las placas del barco y todo eso, ¿vale? Importante, chicos, quien tenga lo del tema de los cañones, los necesitamos, chicos Los necesitamos y sobre todo pólvora, así que hacer un montón de hogueras y ponerlas ahí Porque las vamos a necesitar para hacer un montón de carbón, ¿vale? Entonces, tenemos dos barcos que hacer, dos tenemos Tenemos este, a Small Single Masted Sailing Ship Y este, la verdad que esto creo que son de mods, creo, ¿eh? La verdad, porque es que esto no lo he visto nunca Así que vamos a hacer este Es que no sé si esto... Bueno, vamos a hacerlo, va Eh... ¿Qué pasó? A la verdad, ¿qué fue eso? Ah, eh... Es un carguero, no sirve para nada ¡La madre que te marido, me cago en la hostia! No me lo puedo creer, tío ¿Y eso? O sea, estoy diciendo, vamos a hacer el barco, no sé qué, mil movidas Nos ha costado muchos materiales Y justo cuando lo hago, me llega una donación y me dice Jefe, ese barco ya viene armado, no sirve para nada Y ahora me envían otros, eso es solo de carga No me jodas, tío, ¿en serio, bro? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para construir el otro? Bueno, tío, a ver Botar el barco ¡Ay, ya! ¿Cómo se llamará? Se llamará... Eh... El carguero errante Hostia, vaya mierda, ¿no? Que sea solo de carga Bueno, para cuando vas a buscar el churche que le pesa la cabeza Ya viene armado, dicen Me han dicho que ya viene armado No, me jodas No, armado de... O sea, de piezas Ya, ya, ya lo sé Hombre, claro, ya De piezas, pues ¿de qué va a ser? Pero este que del modo es de oficial Es que no lo sé Es lo que me raya, ¿sabes? Vale, a ver Hay que que se ponga en la de este de adelante En la de adelante Ruperto, ponte tú Cuando lo diga, capitán Abre, abre ya, abre ya Vamos a ver cuánto... Hostia, es verdad, viene cargado Esto es del modo ¿De qué mierda es esto, tío? Ahí, a favor Oye, este barco es una verga, tío Te lo digo Es un carguero Se supone que este barco Pero puede disparar Ah, que sí que puede disparar ¿No? ¿O no? Pero si no tienen cañones ¿Cómo? ¿Cómo hace cañones? Bueno, pues se le ponen, ¿no? Digo yo ¿O qué pasa? Que hay un barco tortuga, ¿no? ¡Jodas! ¿Hay un barco tortuga? Sí Y por lo que hoy está guapísimo Hola Vamos a aparcar esta verga, tío Aquí Vale, tenemos que hacer el nuevo muelle, ¿vale? Así que a farmear Me cago en la hostia ya Venga, nos vamos Este barco no vale para nada Es que, bro Lo del astillero Te lo juro que no me queda claro, ¿eh, tío? Lo del astillero, ¿cómo va? A ver Vamos a ver, mira Yo ya me he aprendido esto Se supone que ya Se supone que ya Puedes hacer el astillero grande Pone aquí, ¿no? Entonces Pero me dices luego que no Que no puedo hacer el astillero grande Entonces ¿Qué tengo que hacer? ¿Esto ya o qué? Mira, sí, esto, ¿no? No hago otra vez Sí, sí Creo que tengo que hacer eso Vale Vamos a Voy a matar animales Que me queda muy poco para subir de nivel Sí Pero no tenemos pala Ah, pero es que vale dinero de verdad ¿Es en serio que vale dinero de verdad los astilleros? No me jodas Que valen dinero de verdad los astilleros, tío ¿Oro? Sí, valen oro, se supone Bueno, mira Vamos a Vamos a por un tesoro, tío Ya está Venid, chicos Yo tengo 30 flechas Ah, no, pero necesitamos una espada, ¿no? Venga, va ¿Quién tiene para hacer espadas? ¿Quién era el de las armas? ¿Quién era el de las armas? Eh, Copérnico Yo tengo para hacer pistola Vale Si tienes para hacer pistola, pues pistola Yo voy a hacerme Yo con la lanza creo que podemos hacer mucho daño, ¿eh? Con la lanza Y con el arco Todos juntos Si pegamos Tú, Laxos, encárgate de hacer flechas, ¿vale? Para los arcos Eh, hazme, hazte un arco tú Ruperto Me tengo un par Encárgate ¿De qué te vas a encargar tú, Ruperto? Eh, de las armas Eh, en el sitio Vale De las armas te encargas tú Eh, vale Laxos, ¿tú qué de qué te encargas? Las flechas Vale, muy bien Oficial mapa del tesoro Porque claro, tenemos que pillar un tesoro que no sea muy fuerte, ¿no? Claro, porque depende Claro, claro, tiene que ser un bicho Venga, cada uno a una vela Ruperto, a una vela Ahí, para el otro lado Para el otro lado Obre la bandera, chavales Para el otro lado Girando las velas Ay, ay, ay Tenemos que contar de marineros Porque son malísimos girando velas Oye Somos lo que tienes Somos lo que tienes O sea, ¿saben que se puede montar a las velas Y controlar lo más fácil? Oye, Kuni, ¿tú dónde estás? Yo estoy en base Intentándome conectar Ah, que no te has conectado todavía Eh, mira, mira Mira a los vecinos Tenemos que plantarle banderas, eh Ah, no, todavía Vamos, vamos Sí, tenemos que plantarle banderas Y luego ponemos el banco Vale, vamos a plantarle banderas ahí al lado Vale Voy a tirar la ancla en breves, eh Espérate Uy, este chaval Te lo juro que Te lo juro que no puedo con este chaval, eh Es un chaval que habla así Hola, ¿qué tal? Tú imagínate que están persiguiendo 50 piratas Ey, chicos Nos están siguiendo los piratas Es así, te lo juro Este chaval es así, eh Mira, ya verás Vamos a hablar con él, ya verás Tiene un sentimiento, tío Es una locura Hola Hola, ¿qué tal? ¿Dónde está tu compañero? Eh, no ha podido conectarse hoy Ah, existe, existe No ha podido... No está despierto hoy ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Te veo contento hoy, ¿no? Sí Me han dado una buena noticia ¿Una buena noticia? Buena, buena Hombre, con razón te encuentro con este... Con tanto júbilo en tu voz, la verdad Se te nota Sí Que estás contento, la verdad ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué noticia te han dado? De que voy a ser hermano Un hermano mayor ¿Vas a ser hermano? Sí Sí, bro, ¿no te acordás? Sí, se le ve contento, la verdad, eh Esa... Qué tono, de verdad Se te ve contentísimo, tío Estoy flipando, eh ¿Y cómo se llama tu hermano? No lo sé aún No lo sé aún O sea, ¿qué pasa? Pero, pero se lo sé Tus padres han hecho el chiquichiqui Y a ser te han dicho Vas a ser... Vas a ser... Vas a ser hermano... Acaban de... Acaban de chuscar, salen... Pepito, vas a ser hermano, amigo O sea, que lo sepas Que se ha roto el condo ¡Este chaval, tío! Tal vez Está increíble, eh Qué confianza, ¿no? ¿Tus padres contigo? Es la hostia, tío Sí Ojalá tener unos padres como los tuyos, tío Bueno, no, mejor no Oye, ¿tú qué edad tienes, Luffy? Yo 16 Ay, pero ¿cómo tienes 16 con esa voz, cabrón? Pues sí Pero, ¿qué es que tienes 16 años este chaval? Ni de coña, tío 16 años este chaval Bueno, pues nada Eh, luego hablamos... Amigo Vale Venga Venga, subid las velas, coño Que nos vamos a dos por horas, tío Nos estamos despidiendo 80 veces ya Me cago en los chavos No, pero tira para la derecha Si no habéis subido las velas Están todas bajadas Venga, va, nos vamos Oye, pero la cruz esta es muy grande, tío ¿Dónde cojones es eso? No, bro La cruz esta es gigante, tío Sí Pero si te lo equipan en el cinturón Debería salir un raso amarillo O verde Ah, un raso amarillo Un raso McQueen Ah, vale Pues vamos a venir Ya lo veo Está allí, está allí Es verdad Salen rojo Salen un rayo rojo enorme, tío Aquí se les ha olvidado poner las texturas de este árbol O sea, pero como tienen este fallo Bro, yo me rasé mazo Y verifiqué el archivo Porque no puede ser No, no, es de ellos Y yo me acabo de descargar el juego, tío O sea, literal O sea, ¿cómo se han olvidado las texturas de este árbol, tío? ¿Cómo van a ser tan malardos, tío? En serio Ni que le hubiese hecho el juego a la almeja, tío Hola, jefe Pero que... No, se mueren rápido Se mueren rápido, eh Dispara al... A ese ¿Qué? Que esto tiene puños Tiene muy poca vida Tiene muy poca vida Lo matamos rápido Toma, chúpate esa, rata Vale, hay uno aquí abajo, eh ¿Dónde? Hay bullao abajo Hay que matarlo este también, eh Si no, no nos da el tesoro, eh Vale, ¿ahora qué? Ahora tenemos que picar esto, ¿no? Toma la pala A ver, dame la pala Eh... ¿Chicos? Sí ¿Eh? Me acabas de dar un error de la hostia Me ha crasheado del tirón el servidor Vale, estoy aquí ya ¿Le faltan dos paredes? ¿Dónde le faltan paredes? Yo las veo todas No le veo dos paredes abajo ¿Qué no? Las tiene todas, Ruperto Ah, es verdad, pone Parts Kit ¡Hostia! A la verga A la verga, pues sí, eh Claro, profundo Pero, uah Dos paredes, dices Pero si le faltan cuatro O por lo menos Pero si le falta el barco, amigo Ah, al final no estoy loco Si le falta el barco entero, tío A esto, tío La verga Bueno, va Vamos a hacerle el maldito de mierda A esta para hacer un barco bueno Ya, ya está la picha Ey, vamos muy rápido, tío Bájale un poco Vale, yo es que este barco Lo aparcaría por aquí, tío ¿Es que este barco es una verga? Alto cacote, amigo Es que no gira tampoco la mierda del barco este, tío Parece un galeón, tío Te lo juro, eh Vale Todas las Las De este hacia el otro lado Las peras hacia el otro lado Vale Aparcado, venga A tomar viento Las cabras, tío De verdad Un cocodrilo, eh ¿Dónde? Hostia, lo matamos Lo matamos ¡Hostia, es enorme! Eso dijo ella ¡Hay que matarlo, chicos! ¡Vamos! Los cocodrilos se ocultan normalmente contra las rocas Es típico comportamiento de cocodrilo Pero no os preocupéis, amigos No desesperéis ¡Está comiéndose una cabra! ¡Córreta ahora! ¡Pero hay que aprovechar ahora! Hostia Está volando un cocodrilo ¡Que vuela, bro! ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Toma! Cocodrilo volador a la mierda ¡Vamos ahí! Y ahora una nueva habilidad Nueva habilidad de... Barquería ¿Hacemos el pequeño Por 500 monedas o qué? A ver, por ahí hay que empezar, ¿no? Ya, ya, pero es que ¿Dónde conseguimos 500 monedas, bro? ¡Vale, pues venga! ¡Me vas a hacer daño con esa espada! ¡Venga, vámonos! Vamos a pillar un barco Que sea más normalito Este, tío Este aguanta tres personas A ver, venir Aguanta dos solo, creo ¡Pap! Pues sí, aguanta tres ¡Ah, no! Aguanta tres ¡No, cuatro, aguanta! ¡Cuatro! ¡Ey, nos fuimos a la verga! A ver, sube el Axus No me puedo subir Me parece un delfín ¿Tú no eras el sireno, no? Sí, sí, el sireno Es que no, no, no ¡Hala! ¿Qué dices? Se aguanta todas las personas ¿Se aguanta todo el mundo? Venga, vámonos Poner las velas, va Hay que... Vale, velas para el otro lado ahora, eh Ahí Al compás del viento Ahí, ¿veis? Ahora No pase muy rápido por la casa el vecino, eh Que luego se impresiona Vale, a ver, importante Si tenéis piedra y cosas así Tiradlo a la verga, eso, eh Tío, es que vamos full cargados, tío Me cago en la leche ¿Cuánto peso puede este barco? Es que ese es el detalle también Poco Ahora subirá de nivel Y le subimos más el peso Es que va súper... No, bro, es que vamos lentísimo Es una locura lo lento que vamos, macho, tío Si es que... Vamos antes caminando, tío Vamos antes con el barco de carga Que no sirve puta verga Venga, vamos a dejar a alguien en el... En el... En la casa del vecino Sí Venga, bájate, Almeja Hostia Almeja, bájate ¿En serio quieres que me baje? Sí Mira todo el peso que bajó Hostia, a ver, se ha bajado el peso mazo, tío No me vas a comer Que llevabas en los bolsillos Ni me reclaméis, eh Acepto sin mí, eh Que llevabas en los bolsillos, Almeja Que llevabas en los bolsillos, Almeja Mierda que llevabas Venga, las velas, las velas Calla, que encima ahora me espera la vara de este tío Calla, calla Vamos a chocar, Nezu Que no nos chocamos Estoy aparcando Venga, vámonos Vámonos, amigos Ahora sí, eh Ah, por el tesoro ¿Y la Almeja? Está hablando con el chico pasivo El chico pasivo-agresivo Ah, hay un tigre ahí Hay un tigre ahí Hay un tigre ahí ¿Dónde? 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 ¡Uno! ¡Hostia! ¡Sois imbéciles! ¡Mátenlo, mátenlo! Casi mata vuestro... Tío, ¿quién me ha tirado una flecha en la cabeza? ¡Sois idiotas! Me sacrifiqué por usted, Capitán Pues sí Tío, ¿quién me ha tirado una flecha? Es que casi me matáis, cabrones ¡No, quién tiene una! Pues la que me ha dado en la cabeza No, la que me ha dado el tigre ¡Hala! Luego me dices que salte, eh Del barco, eh, campeón Kuni, no disparas más flechas Vale Kuni, tú no utilices la espada, eh O sea, las flechas, eh Tú la espada Me dejáis tirado en tierra, te lo juro Guau Meja, si llevamos dos horas aquí, pedazo de rata Podrías haber llegado hace media hora Sí, sí, sí No has venido porque no has querido, Meja, malardo ¡Habéis echado del barco! ¡Estaba pesado, Meja! ¡Estaba pesado! ¡Holo, holo, holo, holo! Salieron más otra vez, eh Que no, han salido los mismos ya antes Vale Están juntitos ahora, eh Doy siempre flecha Mira que no veo mucho, pero... Doy siempre flecha Toma Venga, vale A dormir Mira, el que no me llena de flechas, ¿no? Mira, yo también tengo flechas A ver, chavales, si tenéis flechas es porque los esqueletos disparan, los esqueletos Venga, a ver ¿Cómo? ¿Que estoy desideratado? La madre que me parió Oye, si esperamos, Ermeja nos da más oro con Ermeja ¡Ermeja, ven! ¡Ermeja, no, Ermeja, no! A ver, Meja, te necesitamos Lo habéis echado del barco y no voy ¿Qué pasa ya? ¡Oh, lo estoy sacando, lo estoy sacando! ¡Toma! ¡Venga! ¡Toma! 267 monedas ¿Cuántos os ha dado a vosotros? Vale, un momento, un momento, un momento Paramos de gritar todos, ¿vale? Tenemos dinero, lo sé Tranquilos, párate de gritar Vale, Ruperto, ¿cuántas monedas tienes? 267 ¿Qué dices? Kuni, ¿tú cuántas? La misma, aquí está ¡Hostia! ¡Dame la moneda, dame la moneda! ¡Dame la moneda! Bro, mira los niveles subidos Hostias, hemos subido un montón de niveles, ¿no? La pinga Hostia, es verdad ¿Qué dices? He subido muchísimos niveles ¿22? No, amigo, soy nivel 31 ¡Hala! ¡Lave! ¡Eres imbécil! ¡A mí ni me habláis! ¡Este chaval es idiota! ¡Me estamos diciendo! ¡Ven, almeja, ven! Y dice, no, no, no ¡No vais ni de coña, me has dicho! ¡Ay, almeja, tío! De verdad, aclárate, aclárate Te hemos dicho que vinieses Y nos has dicho que no Que no querías venir Pues ahora... ¡Uy! ¡Tenemos mil de oro ya, chavales! ¡Vamos! Mil de oro ya para hacer el barquito Y los cañones ya los podemos hacer Los cañones y todo, eh Sí, cañones grandes puedo hacer yo ¡Guau, chaval! Lo que se ha perdido la almeja Venga, vámonos Vámonos Los niveles más importantes, eh No voy a ningún lado con vosotros Aviso Soy nivel 32 ¿Y tú, Nexu? Yo soy nivel 32 también, mira Mira, almeja Me come los huevos Por debajo del culo, eh Pero es que eres tonto Porque te hemos dicho Te esperamos almeja ¡No vaya a ningún lado! ¡No vaya a ningún lado! Me has dicho Me habéis echado del barco Sin hacer nada Pero antes también hemos echado A la cuna y del barco Y ha venido por tierra, macho Sí, sí Uy, tenemos otro, eh Otro mapa, bro ¿Aquí mismo? Al otro mapa Aquí al lado, bro Aquí al lado Al lado de nuestra casa Almeja, ¿vienes? Vamos a solucionar almeja Tú eres tonto, chavala Te rompo toda la carga Espérate que te vea Almeja Voy a ir Pero ves a casa Que vamos a ir pa' casa ¡Eleven anclas! ¡Mástil delantero! ¡Todo a favor! ¡Eleven velas! Ey, ey, ey ¿Esto qué fue? Es el 360 No, bro Es que ahora El viento va para la izquierda Ahora De la madre que lo parió, tío Justo que venimos de ahí Ahora el viento va para el otro lado ¿Sabes? No te habrá mucho A mar abierto, eh Que podemos, vale, verga Que no Es que te hay que hacer la diagonal así Hay que ir así En triangular, ¿sabes? En el que ir Cuidado que puede estar movidís Estamos ¡Hostia! ¡Un huracán! Por la derecha, chavales No, 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 no ¡Cuni, nos hundimos! ¡Cuni! ¡Me ahogo! ¡Girad las velas! ¡Girad las velas! ¡Girad las velas! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Aaaaaaah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad, papá! ¡Hay que estar Hay que estar En el ojo del huracán, chavales! ¡Yo esto me lo sé! Lo he visto en muchas películas Sobre tornados Si estás dentro Del ojo del huracán No te hacen daño ¡Uf! Nos hemos salvado, chicos Gracias a mi pericia Al volante Gracias a mi pericia Al timón, amigos Nos hemos salvado De esta mierda Demasiada agua en el juego Para que ahora Almeja esté llorando ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Has hecho eso? ¡Ja, ja! ¡Muy buena! ¡Giren las velas! ¡Todo a estribar! ¡Mira, Almeja! ¡Míralo! ¡Ja! ¿Qué tal, Almeja? ¿Cómo has estado? Tanto tiempo, ¿eh? Muy bien, aquí ¿Qué nivel eres? ¡17! ¡Uy, qué bajito! Yo no me junto con gente De tan bajito nivel La verdad Sí, me hace mucha ilusión Estoy entusiasmado ¿Sí? Pues no estás tan entusiasmado, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos para allá, amigos! A ver, ¿dónde está el mapa? Espérate, que no me acuerdo Eh, vale Por aquí ¿Y cómo lo sabes Que es de nuestro mapa, Nexus? ¿Y cómo lo sé? Porque soy una persona observadora ¿Me queda claro? Sí, sí, clarísimo Observadora Soy una persona bastante Observadora Del medio ¡Hala! ¡Pija! ¡Mira todo esto, tú! ¡Lol! ¡Dios! Pues tenemos que ir allá ¿Estamos cantando? Pues tenemos que ir aquí abajo, eh, chaval Vamos, vamos Tranquilo, que no hay nada debajo de este agua Como mucho una sirena Las sirenas son majas ¿No has visto la película de Cenicienta? Ah, sí No, era la sirenita Hay que saltar, ¿eh? Hay que saltar, ¿eh? ¡Al aguapato! ¡No! ¡Un lionelfa! ¡Lol! ¡Jajaja! Hostia La madre que me parió Pensaba que iba a morir, te lo juro, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! Un tigre 181 La madre del Tano Sí, Alfa, no sé quién sigue ahora, ¿eh? ¡Eh, chicos! Estoy matando a uno acá abajo, ¿eh? Necesito ayuda con los esqueletos Toma, perro Chúpate, sacerdo Ahora que me paran los golpes y todo ¿Qué hace el cabrón este? ¡Ah, dale, dale! ¡Dale ahí! Pero... ¡Míralo, míralo! ¡Míralo cómo lo reviento! ¡Míralo cómo lo reviento! Toma, perro ¡Toma! Toma ¿Cómo? ¿Has muerto por un tigre? Nivel 4 Dios, qué paliza que me metieron O sea, habiendo un tigre Habiendo un tigre nivel 400 mil millones Te matan uno de nivel 4 ¿Cómo es eso, bro? Así es No sé, no sé Así matándome Creo que es aquí, ¿eh? ¡Ah, es aquí, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿41 monedas solo? ¡Oh, pero me ha dado una pipa! ¡Me ha dado una pipa! ¡Me ha dado una pipa, chaval! Suerte, ¿no? A mí una carabina Y bastante ni... Me ha dado un nivel Bueno, a mí no me ha dado nada A mí me ha dado una plantilla Dos plantillas ¡Mira qué armadura de metal! Sí, pero te ha dado la plantilla Yo me he dado la pistola de verdad Mira ¡Uyla! ¿Tiene balas? No Obviamente no Si te viene a venir con balas la pistola, ¿sabes? Bueno, eso que tal Chavales, chavales Escútenme, escútenme un momento El tigre está aquí, ¿eh? El tigre está aquí Lo funamos, ¿eh? El tigre este Subíos a la piedra Tú, como matabas a este tigre No va a dar mucho nivel, ¿eh? Bueno ¡Joder! ¡Ya me habéis disparado una flecha, macho! ¡Disparad, grumetes! ¡Disparad! ¡Fuego de discreción! ¡Este tigre tiene que morir! Yo me encargaré de él, chicos ¡Ya está, chavales! Lo he eliminado Armored dog Construcción de barco ¡Astillero! La advanced shipyard Se necesitan dos mil para la advanced shipyard Pero ¿y para grande cuánto? ¡Ah! Nos da para el pequeño solo Solo nos da para el pequeño, ¿eh? No nos da para... El otro son dos mil, el otro ¡Ah, no, no! Sí que nos da, coño Nos falta paja solo Vale, vale ¡Dadme paja! Que hago el advanced shipyard Pensaba que era oro Porque lo he visto amarillo Estoy cegato Vale, ya está Lo tenemos ya, ¿eh? Lo tenemos ya, chavales Buah, esto tiene que ser del tamaño de mi verga, ¿eh? Ya verás Ah, pues es igual que el otro Este lo voy a romper, tío Es una mierda, este ¡Buah! ¡Mirad, amigos! ¡Ya tenemos! ¡Oh, mira! ¡Carrac! ¿Cómo? Pues es el mismo de antes No me jodas, bro ¿Cuál es el del peso? Espérate, espérate, espérate Que acabo de gastar mil pavos en esta mierda, tío Eh... A gran triple master ship Vale, ¿pa' qué es este barco? Este ya te viene armado, me imagino, ¿no? ¿Pa' qué es este barco? Eh... Vale, más madera Más fibra Y más paja, ¿vale? Mucho, mucho más tarde ¡Venga, va! Lo tenemos ya, ¿eh? ¡Carrac, amigos! En 3 2 1 Hermanos Aquí tenéis Bueno, esto puede ser la gran decepción La verdad, amigos Porque los otros dos barcos Eran una pedazo de mierda Del tamaño De Jerusalén Así que esto Por favor Que sea útil Y se le puedan poner cañones En 3 2 1 ¡Dios! ¡Es enorme! Eso dijo ella Es gigante También dijo Tiene 3 velas Tiene 3 velas ¡Arre! No, está súper guapo este, ¿eh? Es gigantesco, ¿eh? ¿Tenéis los cañones? No, sí Estoy haciendo el metal No, yo creo que aquí Yo creo que aquí sí que da, ¿eh? Para meter los cañones Para disparar cañones Yo creo que esto ya es para disparar cañones No me jodas, tío Lo que pasa es que Creo que tenemos que como que sustituir Estas cosas de aquí Estas baldas de aquí ¿No? Igual, ¿o qué? El Popeye 1 F Ya basta Venga, almeja, saca la vela Puff ¿Cómo acaba? Guau, chaval Todo a la derecha, almeja ¿A la derecha? Sí, la vela a la derecha Gira a la derecha A la D A la D No a la A A la D Ay, de verdad ¿Por qué voy con el almeja? ¿Qué es lo que hagan? Almeja, dale a la... Solo tienes que darle a la E A la E, dale a la E Vale, ahora dale a la D Vale, 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 vale A la D Chaval, es imbécil No se lo hace Guau, chaval Qué guapa la vela esta, eh Guau Qué guapa esta, de los coches Vale, cuando os diga Paráis un poquito las velas Estoy mirando a ver si... Vale Vale, vale, vale Ir frenando, ir frenando Ir frenando Vale, vale, vale Ves dándole un poquito Vale, 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 vale Vale, ya Párala, párala Párala Ah, perfecto, eh Le quiere 3 Replace Curren módulos 3 de 24 No hay que poner la estructura esa Que tiene una ventanita No No, no, no Ah, creo que hay que meterlo más Para adentro, eh Creo Luego, ¿cómo le damos la vuelta? Eh, se puede la reversa Eh, Kuni Tiene tracción trasera Y todo el freno de mano No, sí Que anteriormente en Atlas Amelio se estacionaba así Eh, vale, a ver Sí sale, tío Y si no destruimos en la verga Ya, ya me deja, ya me deja ponerlos, eh ¡Hostia! Mira, 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 mira No voy, no voy ¡Hala! Más cañones, Ruperto Más cañones ¿Cuántos? ¿Cuántos crees? ¡Siete más! ¡Hala verga! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Eh, eh, eh, eh! Esto es otra cosa, eh Bueno, amigos Vamos a dejar de momento el episodio de hoy por aquí La verdad Hemos vivido bastantes aventurillas El Capitán Mexicón y sus tripulantes Eh, además tenemos un nuevo tripulante Eh, Ken Flow Sí La raza hostia de Cloalga Es un indio que hemos capturado en una isla Eh, la cual estaba abandonada de la mano de Dios La hemos descubierto Así que bueno Amigos, nos vemos mañana Nuevo vídeo, nuevo directo como siempre Un beso de Ruperto para todo el mundo Muchísimas gracias por estar aquí Y nos vemos mañana a la misma hora En directito ¡Hasta mañana, amigos! Adiós ¡Adiós, adiós!